Hebreos 13.5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Esta es la promesa que Dios nos ha dejado, que aún cuando nos sentimos solos, Él está con nosotros. En este momento Dios quiere darte esta palabra y es que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Ni a tu familia, ni a tus hijos, ni tus generaciones, ni tu matrimonio, aún donde estés tal vez en tu trabajo ahora mismo, o estás en tu casa, tal vez en tu negocio, en tu escuela, donde quiera que estés en este momento, Dios quiere recordarte esta palabra, no te dejaré y no te voy a desamparar. Recuerda esto porque Él camina contigo donde quiera que tú vayas.